Contento, contento de estar aquí en el Deportivo Cali, como lo dije, con muchas ganas y con mucha ilusión de poder empezar y de hacer una gran temporada este año con el Deportivo Cali. ¿Por qué el Cali y no, por ejemplo, otro equipo como Junior y otras ofertas que tenía, Daniel? Bueno, con mi familia tomamos la decisión de venir al Deportivo Cali, primero por lo que significa este equipo, por su historia, por lo que es el Cali. Porque confiamos en el trabajo y en la experiencia también del profe José Luis Pinto, porque también teníamos como una meta y era que tuviéramos la oportunidad este año de que un equipo nos comprara. Y el Cali así lo hizo, entonces con mi familia tomamos esta decisión y la verdad estamos muy contentos. Claro, porque el Cali compra el 50% de sus derechos. Daniel, ¿tuvo mucho que ver en la decisión, aparte de lo que nos ha dicho el profesor Jorge Luis Pinto, que desde el principio tenía como una de sus metas que usted llegara al cuadro a su carrero? Sí, claro, con el profe Pinto tuve la oportunidad de conversar, la verdad estaba muy interesado en que yo viniera aquí al Cali y bueno, al final, gracias a Dios y al Deportivo Cali, que siempre estuve interesado también se pudo dar, pero obviamente que tuvo mucho que ver la decisión, el poder estar con el profe Pinto, que es un profe muy experimentado, un profe que sabe mucho y sé que voy a crecer y a mejorar día a día con él. Seguro que sí. Daniel, ¿en principio por cuánto tiempo es su vinculación con el Cali? Bueno, terminé por tres años hasta diciembre del 2025. Daniel, ¿cómo califica su paso por el cuadro atlético nacional? Bueno, creo que fue un año de mucho aprendizaje, que tuve la oportunidad también de vivir esa experiencia de ser campeón que no la había vivido. Bueno, gracias a Dios, tuve la oportunidad de jugar constantemente durante todo el año y no agradecido con el club, con la hinchada que también me acogieron muy bien con toda la ciudad y nada, solo agradecimiento y fue un año, pienso que muy bueno para mí. ¿Lo pudo decepcionar un poco que no lo comprara Nacional que tenía la posibilidad, Daniel? Bueno, pues son decisiones que se toman ya de la parte directiva. Yo siempre trato de entrenarme al máximo y entrenarme bien para que al final ellos tomaran una decisión y bueno, al final me informan que no se dio y estuve muy tranquilo. Bueno, sabía que algo bueno iba a estar en este año y bueno, gracias a Dios del Deportivo Cali estuve interesado y muy contento de estar acá. Claro, pero ¿le dieron alguna explicación de por qué no lo compraron? Bueno, tenían que hacer uso de la opción de compra. Me dijeron que por ahí económicamente les quedaba en ese momento difícil hacerla, que estaban muy contentos con mi rendimiento, pero que al final tomaron esa decisión de que yo no continuara en el club. Give it to me like I love you Give it to me like I love you Give it to me like Give it to me like